El diario The Miami Herald y su versión en español, El Nuevo Herald, publicaron en el día de hoy que la Western Union ha reiniciado el envío de remesas a Cuba. La Western Union ha comenzado a operar un programa para enviar remesas a Cuba, una de las concesiones y una de las plataformas que siempre la actual administración ha tenido como parte de su acercamiento y de su agenda con Cuba. Recordemos que como parte del conglomerado de acciones que la administración Biden ha tomado y quiere tomar en relación a Cuba y que incluso lo anunciaron después del 11 de julio de las protestas en la isla, era el reinicio de los vuelos a Cuba, era a todas las provincias, era la reapertura de la embajada. Estos dos ya se dio y otros buscar la vía para que comenzara el envío de remesas nuevamente a Cuba. Pues bueno, ya eso, hoy hay una realidad aquí que ha sido anunciada por The Miami Herald y su versión en español, El Nuevo Herald, dice aquí este artículo de mi colega Nora Gámez, que tras más de dos años de espera, Western Union reanudó sin mucha publicidad los servicios de envío de remesas a Cuba a través de un programa piloto con la esperanza de expandir sus operaciones en el futuro, dice la compañía. Un paso muy esperado que brinda a las familias cubanas americanas una vía más confiable para ayudar a sus familias en la isla. Con gran placer anunciamos la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente desde Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias a través de ubicaciones seleccionadas en Estados Unidos. Dice aquí, antes de que la Western Union suspendiera, y miren la importancia que tiene la Western Union y todo el envío de remesas a Cuba, que como pirañas la dictadura necesita y por eso ha reclamado tanto, que los expertos señalaban que eran la segunda fuente de ingresos más grande del país y que la empresa controlaba una gran parte de ese mercado. El dinero que envían los cubanos en Estados Unidos y los cubanos americanos es un salvavidas para muchas familias en la isla, pero no solo para las familias, para la dictadura que se queda con esos dólares y te da un billete que no tiene ningún tipo de valor. Según un comunicado de la compañía, el servicio solo está disponible en algunos lugares en Miami, incluido ubicaciones seleccionadas de Florida Check Cashing, Navarro, Sedano, La Fama Supermarket, Éxito Supermarket, Mundo Comunicatel, Price Choice, Food Market y esta otra empresa que es así, no la J&R Century. Enviar dinero a través del sitio web de la empresa o la aplicación o una opción popular todavía no está disponible, dijo la empresa sin añadir cuando comenzaría. Los clientes que vayan a esos locales en Miami pueden enviar hasta 2.000 en una sola transacción a cubanos con tarjetas de débito o cuentas en el Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Banco de Crédito y Comercio. La persona que recibe el dinero debe proporcionar una identificación emitida por el gobierno, carnet de identidad. Los fondos que podrían estar disponibles el mismo día, si se envía antes del mediodía, se depositarán en dólares estadounidenses. La compañía dijo que las tarifas de transferencia varían según la cantidad enviada y si el cliente usa una tienda minorista o en el futuro una plataforma digital, por ejemplo, el costo de enviar 100 dólares es 8 y la tarifa para enviar 1.000 es 26. Sin embargo, lo que no se explica aquí es que precisamente el reinicio de transferencias de dólares a través de la Western Union significa un galón de oxígeno para una dictadura que necesita de esos dólares. Que además no se explica cómo te van, si te van a dejar permitir que tú saques esos dólares o sencillamente los vas a tener en esas cuentas que son las cuentas que luego te pueden servir para comprar en las tiendas por dólares, las tiendas en MLSC que el régimen tiene. No se habla nada de eso o si luego te van a permitir sacar esos dólares, pero con la conversión que el propio régimen tiene a el dinero cubano, que sabemos que la tasa es mucho menor. Hay que recordar que la Western Union suspendió operaciones, como cita el nuevo Herald, en noviembre del 2020 luego de que el gobierno de Trump sancionara a dos entidades financieras que procesaban remesas, Finsimex y AIS por sus vínculos con Gaesa. Sus vínculos no, pertenecen a Gaesa, al conglomerado militar dirigido por las FARC. Desde entonces el gobierno cubano se negó a transferir el negocio de remesas a una empresa civil a pesar de las garantías de la administración Biden de que tal paso habría resuelto el problema. Al mismo tiempo, y desde que Western Union en su rol de sumada, el gobierno cubano ha utilizado el caso para resaltar el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre las familias cubanas. No, sobre una dictadura que se queda con los dólares que van hacia la familia cubana. Una fuente con conocimiento del asunto que no está autorizado a divulgar públicamente los detalles del acuerdo dijo que el gobierno cubano había proporcionado documentación a la administración Biden para mostrar que Orbi ese año está vinculada a Gaesa, que está bajo sanciones de Estados Unidos. Proyecto Inventario, un medio independiente de noticias sobre Cuba informó que la oficina de Orbi de Miramar, La Habana está al lado de una oficina de Finsimex y que miembros del personal de Finsimex ahora trabajan para Orbi, que Orbi es una empresa que fue aprobada una licencia de vacúa para procesar remesas a Cuba. Pero vemos cómo fue el juego de la dictadura. Quitaron a Finsimex y ahora el Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Banco de Crédito y Comercio. Pero al final todos sabemos que va al mismo sitio, al bolsillo de una dictadura que utilice ese mismo dinero de las remesas porque te dan a ti los pesos cubanos que no sirven o te dicen te voy a lo puedes utilizar para comprar en las tiendas que yo manejo, que yo controlo a 125 y a 150 por ciento de incremento de los precios para que compre los productos aquí que el pueblo no tiene acceso. Pero yo me quedo con los dólares, con los dólares que luego compro esos productos a bajo precio en cualquier mercado internacional, te los revendo a ti un 150 por ciento. Me quedo con los dólares y con esos dólares puedo comprar equipos para reprimir al pueblo. Así funciona la dictadura, pero es bueno que ustedes tengan. Es bueno que ustedes tengan la dimensión de esto. Sencilla y llanamente el régimen cubano ha querido que se reanuden las remesas a la isla porque las remesas le sirven como fuente de financiamiento para todas las operaciones y todas las construcciones de hoteles y todas las estructuras que ellos quieren hacer. Recordemos que las remesas eran la segunda fuente de ingresos más grande que tenían la dictadura después de que de la explotación de los servicios médicos y profesionales se les caen las remesas. Sabemos que es un estado ineficiente, es un estado piraña, es una dictadura. Ahora con esto vamos a ver cuántos cubanos que ya han probado que existe otro camino alterno, otro camino que puede ser un poco más caro, pero que su familia recibe los dólares y recibe el dinero a más altos precios. Vamos a ver cuántos cubanos pues lo van a enviar por este punto. Vamos a leer aquí sus comentarios. Tengo familiares en el mar. ¿Qué sucedería si llegaran sin que los detuviesen en el mar? Ellos se entregaron y ellos se entregaron. Bueno, pueden van a recibir en la mayoría de los casos reciben una orden de expulsión. Hola, los taxes del 2022 sirven? Si ya los hiciste Giovanni, por supuesto que sí. Hola, mejor como está ahora. Prefiero seguir con los particulares. Dice Magali, déjeme su opinión. ¿Usted enviaría dinero por la Western Union para recibirlo en una tarjeta en Cuba, donde usted no puede sacar los dólares? Lo que quizás pueda sacar es el cambio al tipo de cambio oficial que tiene la dictadura. O usted lo enviaría a través de las fuentes informales que hoy han abarcado todo el mercado. Porque las remesas no han parado de llegarle al pueblo cubano. Vamos a poner las cosas como son. El cubano ha seguido enviando dinero. ¿Qué vio usted prefiere? Quiero leer sus comentarios. Quiero leer sus opiniones. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están uniendo. Dice aquí tu 3-1 cocina receta rica y fácil. Yo seguiría con los particulares. Ahí está. Gracias por ese comentario. Hola, Daniel. Me entregué en la frontera el día 7. Fui expulsado el 8 y me dieron visa humanitaria en México por 60 días. ¿Puedo aplicar? Yo lo haría. Soy novio de una beneficiaria cubana. Califico también para el parol. Yo soy cubano español. Como saben que los novios viven juntos. No sé, Carlos. Si clasifica. ¿Cómo saben que los novios viven juntos? Va a ser una declaración que tú vas a hacer. Es verdad que ya entraron cubanos bajo el parol desde Cuba. Yo no he escuchado a ninguno. Si hay algún cubano. Gracias Maribel por este comentario. Si hay algún cubano que entró ya bajo este nuevo programa parol. O que tiene un familiar que va llegando. Mire, aquí está mi número. Escríbame a mi número de WhatsApp. Cuénteme. Y vamos al aeropuerto y lo recibimos. Mándeme. Mándeme su comentario. 305-515-0669. ¿Tiene algún cubano que haya llegado? O que vaya a llegar en las próximas horas. Yo tengo gente que ya viene desde México. Cuéntame el suyo. ¿Su familiar viene o no viene? Yo con los particulares. Hola Daniel, mi hermano vive en España. Tiene residencia temporal. Aplica para este parol. David, yo te diría que sería muy difícil. Yo seguiría con los particulares. Y como los punteros de la leche sabían esto, con antelación lo de la Western Union. Sabemos. Sabemos.